¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio dando en micro veremos un viaje en el bus 404 de Santiago en un bus articulado Cayo Mondego 2 con chasis Scania El bus 404 de Santiago une Maipú con Mapocho en el centro de Santiago pasamos por hitos como Metro Las Rejas, Estación Central, Universidad de Chile y el Mercado Central Día 23 de Noviembre 2023 el bus 404 es una ruta importante en Maipú acá vemos el bus en las afueras de Metro Las Parcelas Línea 5 yendo hacia Maipú, hacia Avenida El Descanso en el viaje que nosotros haremos, no pasaremos por acá por ahora todo el servicio está unificado en flota y tiene solo estos buses articulados es una buena ruta para probarlos y disfrutarlos yo ahora estoy en Américo Vespucio caminando hacia el primer paradero que tiene este bus 404 y por mientras tengo la fortuna de poder ver varios buses de transporte público de Santiago incluso un bus especial como este Sontong del 424 que son modelos escasos esta es la primera parada dice Américo Vespucio con los mares aunque está junto a unas casas, unos condominios un poco lejos de esa esquina parada V241 aquí parten varias rutas, incluyendo el famoso 516 ya había dejado pasar un 404 y 10 minutos después apareció el bus articulado de este viaje maravilloso aquí ya estoy dentro de este bus articulado Cayo Mondego 2 chasis Scania una unidad Euro 6 además del motor lo que suena es el aire acondicionado tengo que aprovechar que todavía no hay muchos pasajeros vemos la primera parte de este bus esto es la zona de silla de ruedas con rampa manual en la segunda puerta tenemos asientos acolchados este es un asiento ancho, también acolchado y yo tengo que ir hacia atrás para tomar un asiento salimos de Vespucio y doblamos en el Callejón de los Perros ahora llamado Marta Osa Ruiz ahora sí empezamos el recorrido Maipú en esta zona tiene varios conjuntos residenciales el condominio Los Fundadores la Villa Parque El Golf la Villa Los Claveles en esta zona tenemos un canal de regadío el canal Ortuzano un canal que conecta el San Juan de la Aguada y el río Mapocho toda esta zona eran campos y todavía saliendo de Vespucio es posible ver muchos campos bonitos este canal que lo vemos ahora es el límite comunal de Pudahuel y Maipú el otro lado es Pudahuel este lado es Maipú había unos buses verdes del I-20 y nosotros avanzamos por aquí hasta llegar a Avenida La Estrella que tiene un puente que cruza el canal ese puente era complicado para los buses porque estaba muy alto y los buses pasaban raspando abajo yo creo que por eso los buses ya no lo cruzan la estrella acá cambia de nombre y pasa a llamarse Longitudinal esto me trae muchos recuerdos felices en la adolescencia vine varias veces por estas zonas vemos un colegio el Boston College Longitudinal es otra calle residencial este bus 404 une sectores residenciales de la parte norte de Maipú que Maipú es una comuna enorme demasiado grande y con demasiadas zonas une esta zona norte de Maipú con el centro de Santiago la Alameda todas esas zonas que veremos más adelante en el recorrido esta calle la recuerdo por las palmeras yo venía aquí en la época de la transición de las micros amarillas esa transición que hubo entre 2005 y 2007 vienen buses 173, 182, la 714 me tocó viajar en buses articulados nuevos y micros antiguas del año del queso también hace muchos años que no pasaba por aquí en esta calle específica los sectores de la Villa Parque San Francisco y la Villa Versalles, Jardines de Versalles en esa plaza que pasamos hice algunas fotos en esos años la busqué y algo pude encontrar ¡Qué nostalgia! como pasa el tiempo y la vida han pasado muchos años dejamos longitudinal y doblamos en Avenida El Descanso ¡Qué nombre más bonito! El descanso siempre es hermoso Tengo algunos amigos, también ustedes algunos lectores de los libros o seguidores del canal gente que usa el 404 y muchas micros más pueden contar en los comentarios cómo es vivir en esta zona de Maipú sus recuerdos, sus vivencias cómo ha sido usar este recorrido para mí, como les contaba me trae nostalgia, bonitos recuerdos hace tiempo que quería venir a estos barrios estaba entre hacer el 111 y hacer el 404 y terminé haciendo el 404 es bonito hacer estas aventuras disfruto mucho viajando y documentando el transporte público el transporte público de Santiago en este caso pero también en el canal hay viajes en otras ciudades viajes entre ciudades y con muchos medios de transporte en el canal yo creo que algo que siempre me encanta es ver el viraje de los buses articulados es súper divertido cuando llegaron los primeros buses articulados ver eso era súper llamativo aquí estoy disfrutando de este viaje en el bus 404 este bus articulado esta unidad articulada es Cayo tenemos asientos altos de Cayo un modelo ergonómico tenemos acolchados y hay una barra para apoyar o reposar los pies tenemos puertos USB en este bus articulado yo me puse a probar uno y funciona aunque la carga era lenta esto también es una salida de aire acondicionado a nivel general en el bus y aquí también sale aire acondicionado en el viaje estamos por cruzar el metro volvemos a doblar esta vez vamos debajo del metro de la línea 5 el tramo entre Laguna Sur y las parcelas arriba hay unas vistas muy lindas de la ciudad línea 5 es una de las líneas más fotogénicas es preciosa y en el canal hay un vídeo recorriendo toda esa línea de seguro lo disfrutará mucho si no lo han visto estamos cruzando la avenida Pajaritos la principal arteria o avenida de Maipú entramos en el corredor de transporte público de esta avenida una vía BRT separada de los autos bus rapid transit y también una de las zonas más fotogénicas para ver y fotografiar los buses hay zonas muy lindas acá en Pajaritos en Iente Cruz, en la calle donde estábamos era el paradero 8 y nosotros vamos yendo hacia el centro y cada vez los números van bajando además de bonito el viaje en el corredor de transporte público hace que todo sea expedito, rápido de hecho, revisando los tiempos al editar el vídeo y hacer el mapa todo el viaje lo hacemos en casi una hora un poco menos mi canal es esto viajes en transporte público viajes a lugares bonitos me apasiona viajar y conocer sobre transporte público también visitar algunos lugares turísticos o que me parece que valen la pena siempre ando pensando en paseos y aventuras y en el canal les comparto esas aventuras esos viajes te invito a que te suscribas y me sigas acompañando si te gustan estas cosas el trayecto en este bus 404 ha sido súper tranquilo es una ruta tranquila, con buen público aunque en las horas punta viaja muchísima gente Santiago tiene muchos movimientos desde la periferia del centro por los trabajos y los estudios el bus no está tan lleno y por eso también he podido cambiar de asiento o cambiar de lado según me convenga estamos prontos a llegar a la Alameda y vemos muchos buses eléctricos en la avenida Pajaritos es posible ver muchos buses articulados y también hay varias rutas que tienen buses eléctricos terminó Pajaritos estamos en la Alameda la continuación del eje hacia el centro vemos un bus de turbús que viene llegando de la costa un Modasa Zeus 2368 y esto es la zona de la estación Las Rejas de línea 1 del metro como antes no había metro en Maipú la gente llegaba en metro a Las Rejas y tomaba un bus que seguía por Pajaritos o por otra zona para ir a Maipú y viceversa todavía sigue siendo un punto muy importante de transbordo y todavía mucha gente sigue combinando el metro y los buses acá en Las Rejas esta es la parada y al lado está el acceso a la estación de metro por abajo en subterráneo cruzamos Avenida Las Rejas que también tiene el corredor de transporte público y seguimos nuestro viaje rumbo al centro de Santiago todo este tramo que hacemos en la Alameda es paralelo a la línea 1 del metro entre Las Rejas y Universidad de Chile o Santa Lucía dependiendo de cómo lo quieran ver como es cerca de las 3 de la tarde el viaje está siendo muy tranquilo muy relajado afuera hace mucho calor pero con el aire acondicionado del bus yo estoy bien, estoy fresco en Santiago al momento de grabar y editar este vídeo hay cerca de 980 buses articulados trabajando en la ciudad la mayoría ya son buses con el nuevo estándar con las comodidades que ya vimos como el aire acondicionado los asientos acolchados puertos USB la nueva pintura de rojo con blanco en la Alameda es común ver de todo buses normales buses eléctricos buses articulados buses nuevos buses antiguos es genial poder compartirles todas estas cosas y que sientan que están viajando aquí o que están recorriendo la ciudad conmigo que disfrutan de todas estas cosas y que estamos inmortalizando este momento preciso del tiempo acá en el vídeo el bus todavía estaba casi vacío en la parte de atrás no siempre los viajes son así ya han visto que en otros episodios me ha tocado viajar con mucha gente especialmente el bus C10E en ese la gente iba como estampilla era mucha gente ahora pasamos por la zona de los terminales de buses al terminal sur que agrupa muchos servicios de la zona centro y sur del país además de rutas internacionales ese terminal también se le dice terminal Santiago y una cuadra después junto a Metro Universidad de Santiago que la universidad está al otro lado por acá vemos el terminal Alameda de Turbus y la otra sección de Pullman Bus Costa Central y Pullman del Sur esta zona siempre tiene mucho tránsito mucha gente el lento para moverse junto al terminal Alameda está la Catedral Evangélica el siguiente hito es estación central la estación de trenes la gran estación que tiene Santiago desde aquí salen los trenes Arrancagua, Talca, Chillán todos los servicios de Santiago y en las galerías comerciales también está el terminal de San Borja pasamos un bus 405 que también viene de Maipú pero desde mucho más lejos y ahora vemos un bus del 210 que va a Puente Alto otro recorrido que tiene episodio es una ruta súper entretenida y también famosa acá en Santiago toda esta parte con carpas es lo que se conoce como Barrio Meigs hay mucho comercio ambulante y también importadoras, productos chinos y acá está el paradero del 404 en estación central viajar por el centro por la Alameda es algo tan cotidiano para mí pero a la vez me encanta lo he hecho muchas veces y siempre lo disfruto a menos de que haya un tránsito horrible que no es el caso de esta ocasión en el lado de la calle tenemos el barrio República y el barrio Ejército Libertador hay varias casonas o palacios antiguos que ahora son universidades o tiendas es un barrio universitario uno de los varios barrios que concentran este tipo de instituciones justo antes de llegar a los héroes al otro lado había un árbol jacarandá con flores sus hermosas flores violáceas, moradas qué hermosura ver la primavera así y disfrutar esto desde la micro vamos pasando a varios buses eléctricos un fotón del 419 vemos las casonas un fotón del I09 un BID del 519 viajar en buses eléctricos en Santiago es fácil hay muchos cruzamos la Panamericana y este es el paradero del bus en Metro Los Héroes no hay refugio para no tapar el edificio de la Embajada de Brasil un palacio muy bonito mientras escuchamos el ronroneo de nuestro bus Scania vemos uno de los palacios del barrio 18 tal y como al otro lado acá hay varias casonas y palacios de la antigua aristocracia criolla es donde vivía la gente rica hace como 100 años atrás ahora todo es diferente son tiendas negocios universidades al otro lado vemos un bus de dos pisos del 520 ruta que también tiene episodios dando en micro puedes disfrutarlo y los árboles del bandejón central de la Alameda me encanta ver la Alameda y recorrer todos esos sectores ahora pasamos el Palacio de la Moneda que es la sede de gobierno el poder ejecutivo en Chile con la plaza de la ciudadanía y arriba tenemos una bandera gigante de 27 x 18 metros es enorme y muy visible al cruzar entramos en otro sector con los edificios que nos dicen que ya estamos en el centro de Santiago en el corazón del centro cada vez que las puertas abren o cierran hay una luz y un sonido indicativo esto es en todos los buses desde el 2013 el bus por dentro estaba casi vacío y ahora vemos la esquina de Alameda con el paseo ahumada esto es la casa central de la Universidad de Chile abajo está la estación de línea 1 y línea 3 una de las estaciones más importantes de toda la red de metro he disfrutado mucho de este viaje ha sido mucho más tranquilo de lo que pensé afortunadamente el público también ha sido bueno gente buena onda porque viajar y grabar el transporte público tiene mucho de hacer uno no sabe qué es lo que va a pasar cuando empieza gracias a Dios ha sido algo muy bueno esto es el barrio París, Londres y vemos la icónica iglesia San Francisco una de las construcciones más antiguas de Santiago que queda en pie veamos la ficha y algunas fotos por mientras y seguimos con el viaje la unidad es un bus articulado calle Mondego 2 chasis Scania K320 UA Euro 6 con 315 caballos de vapor placa PFZK83 inscrito en julio 2020 con capacidad para 159 pasajeros el bus tiene 42 asientos acolchados y uno de ellos es asiento doble la flota actual del servicio 404 son estos buses articulados todos los buses son de este modelo antiguamente la flota era diferente primero el servicio lo tuvo Express alternando buses normales con buses articulados buses Buscar y Marco Polo con chasis Volvo esta fue la flota durante muchos años de ellos un ejemplar muy lindo era el Buscar Urbanus Plus VGHI 20 el último bus que era precioso le decían gallina en los primeros años en horas punta había un refuerzo con buses antiguos el 404 E-Expreso aunque no sé si tenía paradas diferidas en ese tiempo yo no grababa pero sí tomaba fotos y viéndolas creo que son bonitos recuerdos las fotos están lindas hablando de fotos esto es una foto de la Alameda con Arturo Prat ahí en Universidad de Chile en 2006 y esto es el Metro Las Rejas yo tomaba el 173 para ir a Longitudinal bonitos recuerdos aquí vemos un Marco Polo Granviel articulado en el 173 me parece que es que hay en Longitudinal que bacán ver esto ese día 23 de noviembre de 2023 hice varios viajes en el transporte público la tarifa de Amicro estaba en 710 pesos 0.81 dólares estos videos son presentados por mis libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago amarás mis libros un agradecimiento gigante a los miembros del canal y quienes dan sus súper gracias con ustedes puedo seguir haciendo estas aventuras y en el super mapa encontrarás este viaje en la sección Ando en Micro como muchos recorridos de Santiago y de otras ciudades doblamos en calle San Francisco junto a la iglesia del mismo nombre vemos la fachada de esta clásica y antigua iglesia de Santiago que digo que es una de las más antiguas porque como Santiago tiene muchos terremotos no quedan muchos edificios antiguos todos se destruían por los sismos en la avenida Santa Rosa vemos un bus articulado del 206 entre los viajes damos una vuelta en U para entrar en la avenida Santa Rosa en este lugar es donde tomé la foto del bus Virando y de los buses antiguos vemos algunos buses de la empresa Subus y varias personas en los paraderos este es el punto de inicio de varios recorridos de esa empresa y también donde está la estación Santa Lucía de la Línea 1 vemos el hermoso edificio de la Biblioteca Nacional la calle ahora se llama MacGyver Enrique MacGyver y aquí está el paradero del bus 404 en Metro Santa Lucía el viaje por Enrique MacGyver es un viaje por el casco histórico de Santiago el centro de Santiago el área cercana a la Plaza de Armas estamos a unas cuadras vamos paralelo a la zona del Cerro Santa Lucía podremos ver el cerro desde algunas calles en la red de Metro estaríamos caminando estamos mirando entre la estación Santa Lucía y la estación Bellas Artes desde el bus no vemos tantos hitos pero cerca está el Teatro Municipal algunos servicios públicos comercios una zona bonita es esta del Museo de La Merced y de esta iglesia roja que es la Basílica de La Merced que le da nombre a la calle Merced que cruzamos es otra de las iglesias patrimoniales que está en el centro de las mejor conservadas el tránsito en estas calles céntricas es súper lento las calles son estrechas y los vehículos son muchos hay que aprovechar que no queda casi nada de público y tampoco de recorrido estamos a cuadras de terminar el bus 404 esto que vemos es uno de los timbres de parada del bus y arriba indica que alguien solicitó la parada ha sido un viaje grato y agradable el bus es súper cómodo este modelo lo mostré en otro episodio en el 406C esta versión con chasis Scania hay otras versiones con otro chasis el bus tiene internet wifi el aire acondicionado dice que funciona entre 20 y 24 grados el conductor tiene un espacio protegido para trabajar y lo que vemos realmente es ya casi el final del recorrido ¿qué les ha parecido esta ruta? ¿la han disfrutado? yo he estado muy feliz editando el video también grabarlo fue algo muy grato y pensar en esta ruta nostálgica para mí fue algo muy bonito espero que se transmita esa felicidad pero vimos el Cayo Mondego 2 Amarillo el primer bus de ese modelo trabajando en el B27 ese bus está grabado en el F29 acá en el canal y ahora sí doblamos para llegar a la parada final en la zona del Mercado Central ¡Gracias, te tengo buena tarde! este es el bus articulado de nuestro viaje un hermoso bus Cayo Mondego 2 con chasis Scania y yo tengo que ir al metro a la estación Puente Calicanto que está a unas cuadras de aquí aunque feliz puedo ver estos buses Marco Polo Torino del 214 y B27 hermosas unidades espero que hayan disfrutado mucho de todo y nos sigamos viendo en más aventuras que Dios los bendiga mucho me despido con las vistas del Cerro San Cristóbal y del río Mapocho este sector tiene el Mercado Central la estación Mapocho la estación de Metro Calicanto y al otro lado del río está la Vega Central y varias cosas más ¡Chau! ¡Bendiciones! ¡Que estén muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!